Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Se llega a un trasplante porque no hay un tratamiento. Es que además el riñón de una persona viva es extraerlo e implantarlo. De seguida. Vives en mí, vives en mí. Como un mar en calma, ante el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón. Como una simiente que da la gente, vives en mí. Centros de excelencia sanitaria. Todo un símbolo que está cambiando la medicina privada. ¿Qué es la hepatitis C? ¿Qué es la hepatitis C? Y no fue hasta la década de los 90 cuando se supo que era un virus, hernia, y que además ese virus se transmitía igual que la hepatitis C, a través de la sangre, en personas que fueron sometidas a transfusiones de sangre. O que fueron intervenidas con material no esterilizado o que bien acudieron a unidades de diálisis para poderse mantener con vida. Y que hoy en día también sabemos que se pueden evitar, puesto que las medidas higiénicas y la detección se llevan con unos estándares de calidad que hacen prácticamente impensable que se transmita hoy en día. Lo que está pasando con la hepatitis C es lo que ocurrió en la década de los 50 con la penicilina para las infecciones. Es decir, ha sido una revolución tal que es verdad que todo el mundo demanda los nuevos antivirales. Para que me entiendan, hemos pasado para hace dos décadas tratar a los pacientes con hepatitis C, con fármacos que tan solo curaban del 5 al 30%, a esta cifra, multiplicarse y alejarse de estos números para pasar a curar a más del 90%. Y no solo curan el 90%, sino que además lo consiguen sin efectos adversos, lo cual es fundamental para erradicar una infección como esta, que no olvidemos que afecta al 2% de los canarios. Es una gran desconocida que se ha venido a conocer desafortunadamente por los problemas que se están teniendo para poder dispensar los fármacos. No tanto por lo eficaces que son los fármacos, que es de lo que deberíamos estar hablando todos, de cuánto curan, con diferencia a los fármacos que se vienen utilizando en los últimos 10 años. Se llega a un trasplante porque no hay un tratamiento. Hoy en día tenemos para un tratamiento, porque no hay que dar que más de la mitad de los trasplantados son por el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, si hay un tratamiento, lo que estamos es evitando que en un futuro se tengan que hacer trasplantes por este motivo. Con lo cual habrá más órganos que realmente son finitos para poder distribuir a otro tipo de pacientes. Cerca del 50% de los pacientes realmente no saben que tienen una hepatitis C porque cursa de manera asintomática. No tiene síntomas. Como mucho puede haber una cierta debilidad, un decaimiento. En los momentos en los que uno se contagia, en la fase aguda, puede haber lo que llamamos ictericia, un tinte amarillento en la esclera de los ojos. Y que puede advertir al médico o a los familiares de que esa persona pueda estar desarrollando una hepatitis. Es entonces cuando se hace una serie de baterías serológicas que nos van a poner de manifiesto si se padece o no de inflamación en el hígado. Lo que en definitiva es, a lo que responde, la hepatitis. Digamos que los candidatos para poder ser investigados si padecen o no de hepatitis son primero lo que llamamos grupos de riesgo. Que son todos aquellos que fueron transfundidos antes del año 90. Que es cuando se implementaron los estándares de calidad en los laboratorios y se dispuso del test para detectar realmente este virus. Por lo tanto, entran dentro de estos los transfundidos los que estuvieron en unidades de diálisis o los que, como digo, fueron intervenidos y estuvieron en contacto con material no esterilizado de forma adecuada. Pero también todos aquellos en los que en un simple análisis de sangre se detecta que tienen elevaciones de las transaminasas. Que son aquellas que responden con un acrónimo de GOT y GPT que muchas veces hemos visto en los análisis y que no hemos sabido interpretar. Pues bien, todo aquel paciente que de forma casual se advierta que tiene elevadas las transaminasas, si esto se confirma en un segundo análisis, se ha de investigar si tiene ese motivo en un virus de la hepatitis. Bien el B o bien el C, que son los más frecuentes y los que cronifican en el tiempo. El virus de la hepatitis C se caracteriza porque se replica mucho y se replica mal. Es decir, que está continuamente dando copias de sí mismo, pero no son copias exactamente iguales que las originales. Con lo cual eso hace que ofrezca, o que ofreciera hasta ahora, muchas resistencias a los fármacos. Porque era capaz de, como digo, buscar la manera de librarse de la acción de estos potentes fármacos. Es decir, que en realidad son copias de uno que hubo y que como escapan a nuestro sistema inmunológico, son los que prevalecen en ese momento determinado. En cuanto a los fármacos se pongan en práctica y evitemos que esa enfermedad del hígado crónica progrese, avance, vamos a evitar trasplantes, como digo. Y como no todos son subsidiarios de un trasplante, vamos a evitar el desencadenante final que muchas veces tienen estas enfermedades. Pero es verdad que habrá que esperar años para poder ver esto. Igual que vamos a tener que esperar años hasta poder leer un titular de prensa que diga que se erradica la hepatitis C. En la radio te contamos la última hora. En donación te necesitamos. Sé tú el primero. Hazte donante. Yo ya lo soy. 35 años bajo un modelo de negocio de éxito. Mercat Tenerife. Ven al mayor. Máximo. No para, no para, no? Claro. Ok. Bueno, ¿qué hay resto? Vale. Este es el peso neto de la mercancía que trae. Entonces la mercancía va declarando los kilos aquí, todo el peso neto y aquí suma todos los productos de los kilos de las variedades que trae. Porque se comprueba si efectivamente trae la mercancía, si está bien un relleno, o sea, todo tiene que estar al respecto para poderlo valorar. Sonia es muy guapa y viene de Wimmer y nos tiene encantados a todos. Que se alegra al día, alegra por lo menos con lo que yo creo que hace. Todo esto a la estadística, hoy por ejemplo, 80 personas en la media de 2.000 kilos mínimo. Nos traemos plátanos, de todo un poco, aguacate, plátano, papa, de todo lo que podamos vender. Pues yo personalmente llevo como 21 años. Creo que aquí llevan como 30 años. Ahora vamos a la nave de productores, que es donde se vende la mercancía de productos locales. Descargamos y en un ratito llegarán los compradores ya a empezar a comprar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Juan Onesimo, de la zona de Guizola. Eso es en el invernadero, una mata como si fuera un pepín. Sale colgando la mata, lo cortas, lo dejas secar, le quitas la piel y sale todo dentro. Lo he estado trayendo y he vendido unos cuantos, a dos euros cada uno. Yo traigo pimiento rojo, tomate de ensalada, que también traje hoy, pero ya lo vendí. Naranja, limón, de todo lo que voy sembrando. Todo esto de Guizola, de mi fin. Gracias. Mi nombre es Ángel. Fuerza nuestra es prácticamente el cherry que tenemos todo el año. Tomate, cherry y pera. Todo lo de las hierbas, la albahaca morada. Y después tenemos la verde. Esto estoy empezando otra vez nuevo ahora. Yo cuando voy a vender un manojo de galbaca, 0.50, y un manojo de sobollino también 0.50, entonces dicen, no, es caro. Es que no saben lo que es, la productividad que lleva, el tiempo que lleva. Nada se cultivaba en la propia casa, que la gente lo... Pasa como ya, pues la gente que sembraba, pues se ha ido ya dejando lo que es el negocio. Y la gente joven no siembra ya. ¿Cómo lo encuentras aquí en el mercado? Pues aquí en la puerta 24 y puesto la G, la letra G. Pues oiga. Aquí en la puerta 24, vale. Gracias, que venden muy bien, gracias. Quince kilos. Porque a ella le hace falta y yo tengo muchas y ella no tiene cebolla, pues se la vendo. Pues nada, voy a seguir yo. Muchas gracias. Trabajaba de limpiabotas en Santa Cruz, en el bar Atlántico. Es el provecho que tengo y la satisfacción de ser muy buen trabajador. Estuve casi 40 años abajo. Luego empecé aquí a trabajar como vendedor de lotería. El día que abrieron la puertita, tengo el orgullo ese de decir que soy un trabajador. Sesión continua, es lo nuestro. Hemos nacido para esto, para trabajar y disfrutar. Hay días buenos y días malos, pero esto está de maravilla. Pienso de jubilarme si el día que me vaya, se vaya uno para allá. Ah, y natural del Hierro, soy Erreño. Ah, Erreño, ¿de qué parte es el Hierro? De frontera, abajo del Golfo. Para si alguna vez se le ofrecen ir al Hierro, están invitados. Por favor, mis amigos de alma, esto se olvida nunca. El enfermo es el primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. El donante ideal es el donante vivo. ¿Por qué en España no se ha iniciado tardíamente la donación de vivo? Porque había muchos donantes de cadáver y el donante vivo tiene sus riesgos. La persona que se ofrece a donar va a pasar por un quirófano y eso conlleva ciertos riesgos que tiene que estar capacitado para correrlos y además querer correrlos. Hasta ahora habíamos llevado esto. ¿Qué ha pasado? Que cuando se trasplantó usted todavía había donantes jóvenes. O sea, personas que se mataban relativamente jóvenes en un accidente de tráfico. Actualmente eso no existe. O sea, es el 4 o el 3% de los donantes son personas menos de 50 años. Se están trasplantando donantes con 80 o 89 años y estamos implantando esos riñones. Esos riñones se los tenemos que implantar a personas mayores porque a una persona joven le va a dar una expectativa de supervivencia brutal limitada. Pero es que además el riñón de una persona viva es extraerlo e implantarlo. El riñón de una persona que fallece es extraerlo, mantenerlo en una especie de recipiente en frío las horas que sean necesarias hasta que se encuentra el receptor, se le idealiza, se le prepara, se le hace las pruebas de compatibilidad y tal. Y eso pasa en unas horas y ese riñón está sufriendo un daño. Es una persona que ha fallecido, la muerte produce cambios en el riñón, es un riñón que queda conservado durante un tiempo, eso también pues lleva a cambio. Y eso hace que la mejor función es entre este tipo de trasplantes y sobre todo si son de la misma edad. Un poco peor irían los de las madres a los hijos y luego pasaríamos ya a los trasplantes de personas fallecidas y donantes estándar. Que donantes estándar es un término que se usa en medicina para los que son donantes de menores de 45 años que como he dicho ya no existe. Este tipo de modelo de intervención con la incompatibilidad de AVO nos hemos encontrado en otras situaciones similares. Lo que pasa que en los trasplantados de vivo existe el trasplante cruzado que si hay dos personas que tienen incompatibilidad al grupo sanguíneo se cruzan con otra pareja de la península o de aquí porque se hacen compatibles al cruzarse y eso es una solución. Su problema es que él tenía muchos anticuerpos anti-HLA con lo cual era muy difícil que ese cambio se pudiera hacer. Y además ella al ser un donante AB nadie quiere un donante AB porque un donante AB solo puede dar al AB y los pacientes en lista de espera B no existen porque se pueden trasplantar con cualquier riñón o sea no sería una opción para llegar a un acuerdo de intercambio digamos en la reacción cruzada. Y entonces bueno nos habíamos planteado esto ya hace dos o tres años lo fuimos perfeccionando, perfeccionando nos lo habían recomendado tanto en Barcelona como en La Coruña que son los dos centros que hacen más de esto han hecho unos 30 y 20 o 20 y 30 cada uno con buenos resultados y bueno pues lo hicimos. Y en cuanto al éxito, bueno esto ha sido un éxito y una satisfacción el valor lo tienen ellos porque bueno realmente ellos sabían que era la primera vez que nos íbamos a enfrentar a una situación que eso y siempre existe lo que se llama la curva de aprendizaje bueno lo teníamos bastante bien preparado y posteriormente una semana después hicimos un segundo trasplante de estas características y fue también excelente. Es que hay muchas personas que cuando le hablamos del trasplante cruzado dicen que no, que yo quiero que mi riñón vaya a mi hermana o a mi hermano o a mi hijo no quiero que vaya otra persona aunque sí lo entiendo todo que va a haber un proceso pero quiero que exactamente se haga así le podemos ofrecer esa oportunidad que eso nos limitaba antes lo que se intenta es ir ofreciendo cada vez más oportunidades y resolviendo los problemas que nos hemos encontrado lo resolvimos lo del trasplante de pacientes fallecidos luego aparecieron los pacientes fallecidos de más edad se ha ido resolviendo, mejorando la técnica quirúrgica mejorando el tratamiento ahora está el trasplante vivo, los trasplantes cruzados los avión compatibles bueno pues vamos progresando posiblemente en unos años pues tendremos riñones por biología, vamos por hechos de forma artificial que serán lo suficientemente buenos para resuplir pero eso todavía creo que tiene que pasar mucho de mujer a mujer he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad la sociedad cooperativa tengo una socia, Rushingama es viuda y sufre una discapacidad provocada por la polio vive con sus dos hijos y con su suegra ciega a los que tiene que cuidar nuestra sociedad le permite trabajar desde casa para así sacar adelante a su familia pero sobre todo se ha ganado el respeto de los que antes la excluían ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante ¿no es eso por lo que luchamos todas? ven tú ¿te traigo esto? pensamos que ya no te juro que ni luce si et sents trist i enboirat i necessites una mà si les coses les coses no et roden bé tanca els ulls i pensa en mi que presto seré aquí com un ratx de llum dins la teva foscor digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré de seguida a fer-te acostar primavera primavera estiu o tardor tot el que has de fer és tiró i vindré de cop saps ser tens un amic tens un amic hi ha coses que diuen molt de tu tens un amic com trucar a la marató de TV3 aquest 17 de desembre contra el dolor crónic descubrieron en ella hidratos vitaminas sales minerales una auténtica fuente de energía sabe usted quién es ella yo sí la patata yo sí yo sí yo sí como patatas que ricas estampitas y guisadas que sabrosas escures son exquisitas y en tortilla que jugosa yo sí yo sí yo sí como patatas y usted yo sí a los 63 años me quité del tabaco no fue fácil pero lo conseguí cuando cumplí 70 dejé el anís con fuerza de voluntad me quité hasta el vinito de las comidas y he conseguido superar la sal el café las apuestas y las cartas pero el puñetero al leti les quiero contar una historia todo empezó un 3 de agosto de 1991 este que está más loco que nosotros decidió crear una terapia especial una radio para que le hablemos al mundo y lo más importante que empezamos a ser escuchados y así nació la colifata ¿qué quiere decir la colifata? loco que quiere que todos sean felices y lo que empezó siendo una locura terminó siendo una realidad pronto nos siguieron Francia Italia España en todo el mundo algo creo que habíamos hecho bien porque ahora viene Acuario y nos dice ¿por qué no nos contáis vuestra historia? porque son españoles el mundo está loco el mundo está loco no es cierto no el ser humano es extraordinario porque los discapacitados no somos incapacitados si no tienes trabajo llámanos si lo tienes apóyanos